Hola, te saluda Chunta Suazo. Me integro a la familia de Ronda Deportiva SPI en Deportes 1050. Contento y emocionado estaré con el segmento deportivo denominado Fútbol Local con Chunta Suazo. Recorreré todas las canchas del área triestatal, de condado de condado, estado en estado, los niños, entrevistas, los señores referí, los profesionales y los ex profesionales y terminaré con las leyendas vivientes. Todo esto aquí en SPI en Deportes, Ronda Deportiva, los esperamos.